Hola, soy Andrés Sánchez, soy de Costa Rica y me gustaría compartir con ustedes cuál fue mi experiencia en el Master Digital Agri de la Universidad de Córdoba en España. Cuál fue mi experiencia y mi motivación a aplicar a la beca del ICA y cómo tuvo impacto en mi vida personal y profesional. La razón principal por la cual decidí aplicar a la beca del ICA para cursar el Master Digital Agri fue mi interés sobre agricultura, tecnología e innovación. Vi en esta formación una oportunidad única para aprender sobre estos temas además de vivir una experiencia fuera de mi país, conocer y aprender de profesionales líderes a nivel mundial sobre la transformación digital en el sector agro y volver con los conocimientos para contribuir al desarrollo del sector agroalimentario en mi país y en el resto de la región. Esta beca del ICA fue fundamental para mí ya que sin su apoyo financiero y respaldo continuo durante el Master no hubiera sido posible acceder a una educación de tan alta calidad en el extranjero. Estudiar en el Master fue una experiencia enriquecedora, las y los profesores son expertos en sus respectivos campos y el programa lleva una secuencia bien estructurada sobre los temas más importantes e innovadores sobre el tema de la transformación digital, abarcando desde las tecnologías más avanzadas hasta su aplicación práctica en el sector agroalimentario. Además de la parte académica, vivir en España me permitió sumergirme en una nueva cultura, lo cual fue muy enriquecedor, conocí a estudiantes de otros países de Latinoamérica y del resto del mundo, con los cuales aún mantengo contacto cercano y de colaboración. Considero que en el contexto internacional actual, las nuevas exigencias y desafíos, la formación en agricultura digital por parte de nosotros, los y las profesionales del sector agroalimentario es crucial. Debemos incorporar habilidades digitales como la ciencia de datos, programación, internet de las cosas, geoinformática. Esta digitalización se proyecta como un actor esencial para resolver los distintos retos, como el incremento en la demanda de alimentos y el uso de recursos, siempre y cuando se realice de forma inclusiva e igualitaria entre zonas rurales y urbanas, género y población joven. Por último, fue un placer compartir mi experiencia sobre el Máster Digital Agri, que me motivó y los animo a aplicar a las becas y cursar el Máster. Es una oportunidad única y muy valiosa de crecimiento profesional y personal. Quedo a su disposición si desean conocer más sobre el Máster y estaré encantada de ayudar. Saludos desde Costa Rica.